¡Uh! 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 ¡Ey nena! Tengo que admitir que me alucinas lo que estoy por ti Tú tienes lo que yo deseo tener Y contigo esto es lo que quiero hacer Quiero encerrarte en un desván sin ventilación Luego suplantar tu identidad Quiero arrancarte todo el pelo de un tirón Y masticarlo sin parar Quiero usarte y clonarte, poseerte y dibujarte Tus braguitas sucias en marcar Pues hay, hay, hay Un lado oscuro en mí que vas a probar No era mi intención decirte algo así No estoy tan parada Contigo quiero hacer cositas chupi guays Y darlo todo en una guerra de almohadas Quiero matarte y hacerme un traje usando tu piel también Que con ese traje me puedas ver Y que me digas tía estás genial con mi piel Quiero encerrarte en un desván y que allí me entrenes Hasta que mi cuerpo sea flipante Tableta tendré tus dientes de leche Intentaré robarte y con ellos me haré unos braques Y sonreiré Tu sudor voy a beberme con tu piel Deseo hacerme rayas de tu ser Va a ser tan guay Pues hay, 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 hay Hay un lado oscuro en mí que todo tu cuerpo va a medir Que un cirujano va a acudir y por tu cuerpo pagará Será genial, lo juro Hoy mi lado oscuro vas a probar